Muy buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos en la audiencia del caso 3678, Ana Matilde Gómez versus Panamá. Quiero decir con un saludo muy cordial a la delegación del Estado, también a las representantes, y le doy la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta para que por favor continúe con la audiencia. Gracias, señora presidenta. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado panameño por la alegada destitución arbitraria de funciones de Ana Matilde Gómez Ruilova, la presunta víctima de su cargo como Procuradora General de la Nación mediante un proceso de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que presuntamente violó sus garantías judiciales. El 18 de octubre de 2018, la Comisión adoptó su informe de admisibilidad número 124-18 y el caso se encuentra en la etapa de fondo. La presente audiencia, que fue otorgada a solicitud de la parte peticionaria, tiene por objeto recibir dos declaraciones testimoniales ofrecidas por la parte peticionaria, de la señora Ana Matilde Gómez Ruilova, la presunta víctima y el señor Eduardo Guevara Cueto, fiscal superior, al momento de los hechos del presente caso. Asimismo, las partes podrán profundizar en sus alegatos sobre el fondo. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con la declaración de la señora Ana Matilde Gómez. Le voy a pedir, por favor, que nos indique su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Muy buenas tardes a todos. Ana Matilde Gómez Ruilova, mujer panameña, nacida en Panamá, vivo en Panamá, República de Panamá, Ciudad de Panamá. Vamos a iniciar entonces su declaración. Ustedes minutos para esta parte. Muy bien, quisiera partir saludando a la ilustre comisión, a los honorables representantes del Estado de Panamá. Y me corresponde a mí iniciar esta primera fase. Va a seguir seguida por mi colega Macarena Saez. Tengo una serie de preguntas. Le ruego a doña Ana Matilde que responda en el orden que se plantea. En el primero, ¿cuánto tiempo llevaba de procuradora cuando asumió la presidencia de Panamá, Ricardo Martinelli? Cinco años, la mitad de mi periodo que debiera ser constitucionalmente de diez años. Describa qué peticiones le efectuó el expresidente, su respuesta a esas peticiones y cómo se deterioró la relación con él. Cómo no. Me hizo dos peticiones que fueron las que mayor fricción generaron. En primer lugar, él quería algún expresidente preso y particularmente me llamó no menos de siete veces un mismo día para que metiera preso al expresidente Pérez Valladares. En segundo lugar, me solicitaba el traslado de una funcionaria subalterna del fiscal de drogas, José Abel Almengor, en ese momento al Consejo de Seguridad para que le pudiéramos transmitir o él le pudiera transmitir a la embajada de los Estados Unidos que las escuchas telefónicas estaban a cargo del Ministerio Público, en este caso autorizadas por mí. Yo, por supuesto, le dije que no a ambas cosas y eso trajo como consecuencia toda una serie de eventos después. Señora, ¿podría responder la segunda? Porque hubo una interrupción técnica. La primera fue meter... Sí, trasladar a una funcionaria de drogas del Ministerio Público, una subalterna del fiscal de drogas en ese momento, José Abel Almengor, hacia el Consejo de Seguridad, donde él pretendía que se le transmitiera a la embajada de los Estados Unidos que yo estaba a cargo de las escuchas telefónicas porque esa funcionaria mía estaba allá. A ambas cosas dije que no y esa me llamó el vicepresidente y el jefe del Consejo de Seguridad también para insistir. Bien. Señales y ordenó escuchas telefónicas que decían relación con el fiscal Alquimia de Saez. ¿Quién le solicitó que ordenara esas escuchas? ¿Y de qué se acusaba al señor Alquimia de Saez? Como asimismo, ¿qué bases legales tuvo usted para conceder esa petición de interceptar teléfonos? Sí. Alquimia de Saez era un fiscal de circuito que tenía una investigación en el que él ordenó la detención de una joven. El padre de esa joven se acercó al fiscal auxiliar y denunció que el fiscal Alquimia de Saez le estaba pidiendo una coima. Ese era un caso de corrupción. El fiscal auxiliar me pidió, me solicitó la autorización para una serie de diligencias, vigilancia, seguimiento e interceptación. Yo dicté una resolución fundamentada en la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Me basé en el artículo 29 de la Constitución y en la Ley 23, texto único de drogas, Ley 23 de 1986, que daba la facultad al Procurador General de la Nación. Bien. Ahora, por favor, comparta con la Comisión y con el Estado de Panamá si alguna vez esas escuchas telefónicas que usted ordenó llegaron a implementarse. Y de no ser ese el caso, ¿cuáles fueron las bases para condenar al fiscal Alquimia de Saez? Sí. Finalmente, el fiscal auxiliar reportó que algún problema hubo y ninguno de los teléfonos que estaban en la lista que él pedía eran del fiscal Alquimia de Saez. Definitivamente ninguno de esos teléfonos era de su propiedad. Y a pesar de sacar todas esas diligencias, se le logró condenar por corrupción a ese fiscal porque él ya había pedido 600 dólares antes de los 2.500 de esos, por los que después lo íbamos supuestamente a vigilar y que se dio dinero marcado y demás. Se le logró condenar porque ya había recibido 600 dólares primero de la víctima, o sea, del padre de la joven que estaba presa, para no trasladarla de cárcel. Y esos 600 dólares lo encontramos en su movimiento bancario. El mismo día que lo recibió, los depositó. En efecto, fue condenado. Usted fue objeto de una sanción penal. Por favor, señale de qué se le acusó, en qué se basó la condena y qué pena se le impuso. A mí se me acusó del abuso de autoridad y de infracción de los deberes de servidores públicos, en ese momento, con fundamento en el artículo 336 del Código Penal de 1982. Se me impuso una pena de seis meses de prisión y 48 meses de inhabilitación para... Perdón, la condena, perdón, que lo acabo de recordar, la condena se basó en el fallo de inconstitucionalidad de la Corte. Lo que se usó como prueba sumaria de que yo había cometido un delito fue la declaratoria del fallo de inconstitucionalidad sobre la resolución que yo había dictado. Ahora, por favor, díganos quién presentó la querella penal en su contra y en qué fecha. La presentó el exfiscal Arquimedes Sáenz el 15 de julio del 2009. ¿Cuántos días después de la toma de posición del presidente Martínez? A 15 días del cambio de gobierno, asumiendo el nuevo presidente Martínez y la presidencia de la República. Ahora, el 2009, querella en su contra, ¿en qué fecha usted presentó las escuchas, ordenó las escuchas? La resolución mía es del 17 de agosto del año 2005. Ahora, ¿en qué fecha se declaró la inconstitucionalidad de la resolución que ordenaba la interceptación telefónica? Ese fallo es del 17 de julio del año 2007. Ok. Entonces, voy a... Ahora, quisiera hacerle la segunda pregunta. ¿En qué papel jugó en esto el tema de la inconstitucionalidad de las escuchas telefónicas? Fue lo que utilizaron como prueba sumaria del delito innominado de abuso de autoridad. Fue la resolución. La resolución que yo dicté en el año 2005. Luego, con el fallo del año 2007. Eso lo usó el fiscal en el año 2009 para presentar la querella en mi contra. Reitero mi pregunta. ¿Alguna vez se ejecutaron las radioescuchas telefónicas? Entiendo que finalmente no. Ahora, ¿es efectivo que un grupo especial diseñado para deshacerse de usted como procuradora general? ¿Y cómo supo usted esto? Sí, se llamaban Pamago, perseguidos por Ana Matilde Gómez. Se juntaron un poco de fiscales que habían salido al Ministerio Público por investigaciones cuando yo llegué. Y de otras personas de la sociedad, porque habíamos reabierto un caso muy grande de corrupción en el país, que era el caso CEMIS. Y eso me trajo muchos enemigos. Y a partir de allí, hubo publicaciones en el diario El País de España, en otras latitudes. Se replicaban aquí en los medios. Y por otras fuentes que fueron saliendo a lo largo de los años posteriores a mi condena. ¿Qué efectivo que la fue a ver la Ministra de Educación de Martinelli a su casa? ¿Y con qué propósito? ¿Cómo no? Y no se me va a olvidar el día, porque yo estaba luchando en la Asamblea Nacional para que no bajaran la edad de imputabilidad a los menores de edad. O sea, el primero de febrero del año 2010, vino la Ministra de Educación a mi casa. En la noche, cuando yo salí, estaba aquí, estaban mis cámaras, todo podía ver la llegada, todo estaba registrado. Se sentó y me dijo, piensa, piensa, tiene que haber algo que tú quieras, con lo que todos quedemos tranquilos. Muy bien. Por tiempo voy a dejar por este momento las preguntas para que mi colega Macarena Sávez continúe. Gracias. Gracias a usted, don Claudio. Licenciada, en los pocos minutos que tenemos, ¿nos puede indicar qué pasó con su carrera profesional después de que la condenaron? Bueno, definitivamente esto ha sido un estigma que yo he cargado por 11 años. Cada vez que mi nombre sale, por cualquier oportunidad que tengo laboral, me dicen la condenada, la pinchadora. Nadie me quería dar trabajo, yo tocaba las puertas y lo que querían darme era dinero. Yo quedé sometida a ser mantenida por mi esposo por un tiempo. Yo no me había estudiado para eso, realmente una vergüenza muy grande, porque incluso con los estudiantes, yo ahora soy decana de una facultad, pero también he sido docente universitaria. Yo pasé de ser procuradora a dictar clases en una escuela secundaria. En esa escuela fue la única que me abrieron las puertas y dictaba clases a quinto y sexto año. Y todo el tiempo tengo que explicar que yo no le he escuchado la conversación a nadie, que yo no soy una pinchadora, que a mí no me procesaron por pinchazos, que el abuso de autoridad requiere dolo, que yo no actúe con dolo. Llevo 11 años explicando esto ante mi familia, ante mis amigos, ante los enemigos, en los medios, en todos los puestos que yo he ocupado, he tenido que defenderme y escuchar que me digan condenada y pinchadora. Perdóneme la emoción, pero yo llevo 11 años con esto aquí dentro de mí y de verdad que yo no pensé que me iba a re-victimizar tanto. Pero cada vez que recuerdo que todo el que me quiere descalificar para un puesto me señala y me dice lo mismo, me dice pinchadora y condenada. De verdad que no me puedo contener. ¿Y por qué con el dolor este? Miren, porque es importante que en mi país la institucionalidad se fortalezca. Lo pusimos en la petición. No solo porque, digo, aquí están muchos de mis estudiantes conectados. No solo es para reivindicarme a mí personalmente que he sido una esclava de la verdad, una súbdita de la justicia y del derecho. Es que nunca más en mi país un operador de justicia se atreva a convertir el capricho de un presidente en una sentencia. Muchas gracias, licenciada Gómez. Gracias a ustedes. Nuevamente disculpas por la emoción, por favor. Muchas gracias. Voy a pasar entonces a la representación del Estado para que también hagan las preguntas correspondientes por un tiempo de 10 minutos. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dirigir mis primeras palabras a felicitar a la nueva directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para mí es todo un placer y un honor estar enfrente de ustedes. Mi nombre es Farah Urrutia. Soy la representante para el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos de la Cancillería de Panamá. Y bueno, tomando la palabra, si está preparada, señora peticionaria, nosotros desde nuestro punto de vista queremos enfocar las preguntas de esta audiencia en un tema que nos preocupa mucho y obviamente es uno de las luchas que tienen todos los países en América Latina, que es el fortalecimiento institucional y sobre todo en la independencia judicial, que es lo último que usted ha mencionado. En ese sentido, como usted sabe, pues Panamá ha estado luchando para fortalecer la independencia de la justicia, se han activado diferentes comisiones, pactos. Primero quería hacerle una pregunta para que usted pueda tener la oportunidad de comentarlo. Durante toda la petición se señala pues la violación a su debido proceso y todo lo que incluyó pues el proceso. Nosotros pues aportamos el expediente completo de la Corte Suprema al expediente. Pero sí me gustaría que fuera más específica en decir exactamente dónde usted cree que fue la debilidad de su proceso ante la Corte Suprema. Si fue en los recursos, en cómo se efectuó, un poco más específico. Pero hay muchos elementos. Podría empezar por decirle que definitivamente yo interpuse varios recursos que van desde un incidente de controversia, recusación, prescripción, nulidad y ninguno de esos recursos era resuelto en tiempo oportuno. Es decir, tenía que contestar otro que seguía. El mensajero de la Corte llegaba y al hombre lo llamaban por teléfono para que yo rápidamente se llevara el expediente. O sea, no había manera de poder pensar y defenderse. Pero además mi caso, primero lo atendió un magistrado de la Corte que usted sabe no tenía independencia porque el presidente Martinelli los había nombrado por fuera de la lista a la que él mismo en el Pacto de Estado por la Justicia había dicho que se iba a someter. José Abel Almengor y el magistrado Moncada Luna. El magistrado Almengor se declara impedido un 20 de enero y el 28 de enero del año 2010, cinco días hábiles después, ya había unas medidas cautelares en mi contra que me impedían no solo defenderme porque me quitaban el salario, no podía ni pagar un abogado si fuera el caso. O sea, me sacaban del cargo, me impedían salir del país, pero tampoco podía yo tener derecho a un salario. Y en esa medida cautelar, señora Farah, en esa medida cautelar, el ponente se refirió a mi acto como imperdonable. Desde el mismo momento de mi medida cautelar, a mí ya se me estaba condenando. ¿Y quiere saber algo más sobre la independencia y la fragilidad institucional? Esa decisión fue remitida a la Corte Suprema ese mismo día para que tomaran la decisión de un nuevo procurador cuando en la Constitución decía que yo podía dejar a uno encargado porque me iban a investigar para ver si yo salía inocente o culpable. Así que yo le puedo mencionar una serie de hechos que se dieron en ese expediente que definitivamente dan cuenta de la manipulación de la justicia. ¿Con qué independencia se me atendió a mí? Mire, para que vea, había salvamentos de votos desde el fallo de inconstitucionalidad. Venimos viendo salvamentos. Y los magistrados que estaban comprometidos con Martinelli, esos definitivamente eran los que estaban haciendo la tarea. Muchas gracias. Y mirando un poco en futuro, porque parte de las decisiones que se toman cuando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se activa, son recomendaciones al país para mejorar en aquellas cosas en las que se considera que haya habido un fallo o una debilidad. En ese sentido, el Pacto de Estado por la Justicia ha participado en las últimas selecciones de magistrados. De hecho, usted tuvo la oportunidad de participar en esas comisiones en ese momento como representante de la Asamblea de Diputados. ¿Cómo usted cree que ese pacto está apoyando a la independencia judicial? ¿Cree que está siendo efectivo o cree que debemos seguir mejorando la forma en que se eligen los magistrados y los procuradores de la nación? Mire, usted pregúnte si le hicieran caso a las recomendaciones del Pacto de Estado por la Justicia a este país ya fuera otro. Pero desde el año 2005, cuando el magistrado, propio magistrado dentro de la Corte, Adán Arnulfo Arjona, salió denunciando que había magistrados que vendían sus fallos. Se convocó al Pacto de Estado por la Justicia. Y a partir de ahí se han hecho profundas recomendaciones. De ahí deriva la reforma penal integral. Se tuvo un nuevo código penal y un nuevo código procesal penal. Y la justicia comunitaria de paz. Tres reformas importantes. Pero en otras cosas sustanciales, usted sabe muy bien lo de la carrera judicial, mire el tiempo que lleva y todavía no los dotan de los recursos y no hay independencia de los jueces. Pero además, el mecanismo para poder designar magistrados y procuradores sigue siendo el mismo. Y además de eso, el proceso como el mío demuestra que no se puede juzgar al primer fiscal de la nación, ni en única instancia y mucho menos solamente por el procurador de la administración. Otra pregunta y siempre intentando buscar una forma de mejorar y fortalecer nuestros elementos de justicia. Desde su punto de vista, la elección de los procuradores generales de la nación han sido políticas. ¿Cuál es la diferencia que usted vio entre su elección como procuradora general de la nación y los siguientes procesos de selección? Mire, la diferencia no es solo la elección. Hay países con buena democracia que los presidentes deciden. El problema es la injerencia de los presidentes. Presidentes que no se aguantan de no meterse para que los procuradores cumplan sus periodos. En este que llevamos ahorita mismo ya han renunciado dos procuradores. Y porque yo le dije al señor Martinelli en televisión, le contesté que yo no le iba a renunciar. Porque aquí me vinieron a pedir la renuncia en mi propia casa. Y les dije, en televisión se lo dije, lo pueden buscar, eso está en un programa. O usted me mata, o yo me muero, o usted me inventa un caso. Y eso fue lo que hizo. Dice, mi esposo, gracias a Dios no te mató. Porque definitivamente lo que ellos quieren es la manipulación del Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la persona que llega al cargo y que los presidentes tomen la decisión de no meterse, de respetar la independencia del Ministerio Público. Pero bueno, ya usted ve lo que tenemos ahorita. ¿Y por qué tenemos esto ahorita? Porque mi caso no ha tenido consecuencias. El día que haya un resultado de mi caso, van a coger miedo los presidentes y van a aprender a no meterse en la justicia. Y eso es lo que yo aspiro para mi país. Y finalmente, la última pregunta. ¿Ve usted viable que podamos llegar a través de un proceso de solución amistosa a una resolución favorable del conflicto? Yo no sé, eso lo ven con mis abogados. Porque ya yo estoy hasta aquí, mire. Eso ya hablaron. ¿Usted se acuerda? Usted estaba ilegal. Cuando yo fui a verla, le hablé. Usted estuvo en el gobierno pasado. La primera vez que me escucharon en Cancillería fue con la canciller anterior. Una mujer tenía sensibilidad de género. Usted también me escuchó. Y tuvimos la primera intención. Y de ahí más nunca. Entonces ya uno termina no creyendo. Allá hable con los abogados, hablen con el sistema, hagan lo que tengan que hacer. Pero esto reparémoslo porque mientras no haya consecuencias, la institucionalidad del país va a seguir puesta abajo. Y este país está casi al punto de no retorno. Muchas gracias. Esas serían las preguntas por parte de la representación del Estado. Muchas gracias. Seguimos entonces con las preguntas de la Comisión Interamericana. Le doy la palabra a la segunda vicepresidenta y además relatora de Panamá, Flavia Pérezán. Muchas gracias, presidente. Mis saludos muy afectuosos. La parte peticionaria, el Centro de Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario de Washington College of Law y también a la representación del Estado de Panamá. Yo empiezo con la primera pregunta. ¿Considera usted que como Procuradora General de la Nación, sufría presiones, amenazas? Durante los cinco años, ¿no? ¿Cómo fue el ejercicio funcional? Y justamente en esta primera pregunta, yo también me gustaría una aclaración. ¿Se siente castigada al oponerse a ser cúmplice de actos de corrupción del presidente? Por supuesto. En los primeros cinco años hubo también muchas fricciones. Mire, yo, los procuradores, está diseñado el cargo para que operen con dos periodos electorales, o sea, con dos presidentes. En esos primeros cinco años hubo mucha fricción también porque tuvimos tres ministros de educación presos, al director del Servicio Marítimo Nacional preso, al tío del presidente indagado. Tuvimos, abrimos, se logró por la petición de la sociedad civil, el caso de corrupción más grande hasta ese momento. Antes de Odebrecht, el caso más grande que había habido era el caso Semis. Y logramos la reapertura, porque cuando yo fui designada procuradora, ese caso estaba cerrado. Y la corte, en teoría, es definitivo. Así que eso me trajo mucha fricción. Pero luego, cuando entra el presidente Martinelli, eso fue peor. Eso fue ya una cosa demasiado evidente. Y él me cita y me dice que él quiere en su gobierno algún expresidente preso. Eso era una meta que él se había impuesto. Pero la respuesta era, pero presidente, eso no es porque usted lo quiera o yo lo quiera. Si no hay los méritos, no se puede meter preso. Entonces, un periódico de mucha circulación en el país empieza a sacar un caso, una trama de un expresidente con un tema de unos casinos y tragamones, etcétera. Nosotros dijimos, déjenos hacer la investigación. Pero las presiones eran constantes, constantes. De hecho, ya le digo, un día yo recibí no menos de siete llamadas. El presidente de la República se refirió a mí en la asamblea una vez también diciendo, haga su trabajo. Pero ¿cuál era hacer su trabajo? Mi trabajo era que yo hiciera lo que a él le daba la gana, porque él quería controlar el Ministerio Público. Y de hecho, el tiempo me dio la razón, señora. Cuando a mí me sacaron, hubo tres procuradores más en una posición en la que nada más debía haber una. Tres procuradores más. O sea, que en el periodo de un presidente, que debía haber todavía un solo procurador de diez años, en ese periodo hubo cuatro. Entonces, yo sinceramente, claro que hubo presiones. Mi hijo menor fue amenazado de secuestro. El presidente Martinelli me llamó a mí un día y me dijo, mire, señora procuradora, su esposo está en la lista de un narcotraficante y ha entrado al país para matarlo. Yo le dije, ah, sí. Bueno, si mi esposo anda en algo raro, entonces allá él y que lo mate. Pero a mí usted no me va a poner porque me dijo que él me iba a cambiar la seguridad, que él me iba a poner seguridad extra. Yo sabía lo que me estaba diciendo, que era que me iba a meter en mi propia casa la gente que él quería para que me escucharan, me siguieran, etcétera. Así que las presiones fueron muchísimas. Y mire, cuando yo fui a, 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 que de que nadie me quería dar trabajo, yo me di cuenta la gente, el terror que tenía, que la DGI, que es la Dirección General de Ingresos, le mandaban a los que Martinelli consideraba sus enemigos y entraban a investigarle todas las cuentas. A mi esposo también se lo hicieron. Un hombre que paga impuestos, que toda su vida ha pagado impuestos. Bueno, yo no le puedo explicar las presiones. Eran de todas, de toda clase, de toda clase. Y la gente empezó a marginarme porque, bueno, estar cerca de Ana Matilde, por supuesto, no la gente decente. Había gente decente en este país, pero, pero no entendían lo que había pasado. Él recién llegaba como presidente, como la tercera fuerza política del país. Y la gente creyó que de verdad, como era millonario, él no venía a robar. Y bueno, pues ya nos llevamos el palmo de narices, nos sorprendimos con la historia, ¿no? Muchas gracias. Tengo una segunda pregunta sobre la condena por abuso de autoridad. O sea, hubo la condena por abuso de autoridad por cinco votos a favor y cuatro contra. Me gustaría también una aclaración sobre los cinco votos que corresponde a los magistrados designados por el presidente. En su visión, hubo la verdadera independencia judicial o hubo la... Claro que hubo... Sí. Y le voy a decir por qué. Miren, de esos cinco, dos, que uno ya fue condenado, el que era presidente de la Corte quedó condenado por delito contra la administración pública, o sea, quedó preso. El otro, que venía de ser un fiscal que por razones éticas yo le había aceptado la renuncia y se había ido al Consejo de Seguridad y luego quedó en la Corte. También lo designó Martinelli. El suplente de él también lo designó Martinelli. El otro que estaba aquí, estos otros dos, que se les vencía su periodo en el 2011, había este, este otro señor. Ustedes tienen ahí en el expediente la prueba, de una vez como me dijo en un programa de televisión, señora, o era usted o era yo. ¿Por qué? Porque él reconoció que le estaba pidiendo a Martinelli que lo dejara seguir siendo magistrado. Se le vencía su periodo y quería que le extendieran el periodo otros diez años. Y él lo reconoció públicamente, que Martinelli lo llamaba, que Martinelli llamaba a los magistrados. Todo eso está aprobado. Ya quien no lo quiera reconocer vive en otro país. Así que cuando fue la hora de tomar la decisión. Y más, le digo algo más, si me lo permite, señora. Miren, ellos no procedieron contra mí. La medida que se toma el 28 de enero, cinco días hábiles después que el fiscal se declara impedido, ¿verdad? El que venía del Ministerio Público. Eso fue en enero del 2010. ¿Sabe por qué? Porque en enero del 2010 es que el presidente Ricardo Martinelli tuvo mayoría en la en la corte. A los magistrados que él podía controlar hicieron mayoría a partir del 2010. Por eso es que no habían hecho nada. El fallo, el fallo salió en el año 2007 y se quedó ahí tranquilo. Dos años después. Presidenta, ¿puedo hacer la última pregunta? Sí. En el caso de la comisión concluir que haya una violación, el informe de fondo, teniendo en cuenta el impacto para ustedes, su familia, del proceso judicial, teniendo en cuenta las garantías de no repetición, porque no, justamente en una respuesta afirmaba que lo importante es que no haya otras víctimas así, que hay el fortalecimiento de la institucionalidad. También me encantaría escucharla más sobre el tema de la reparación, que por justicia, ¿cuáles serían las medidas de reparación teniendo en cuenta el tema individual, pero también institucional, de cambios estructurales? Cómo no, señora comisionada. Mire, yo tengo un récord policivo. Ninguno de estos políticos corruptos de mi país tiene récord policivo. Yo tengo un récord policivo que me trunca un proyecto de vida de tal vez aspirar a hacer una carrera judicial en mi país. A mí me acaban de postular el Estado panameño a la Corte Interamericana y me retiraron la postulación, precisamente porque todos los enemigos, todos los detractores salen a decir, ella está condenada, ella está condenada. O sea, una tras otra, 11 años de oportunidades en mi vida que se han perdido. Es todo un proyecto de vida que yo he tenido que verme como una, bueno, me cierran aquí, me voy para allá. Ah, bueno, entonces compito para un puesto de elección popular y resulté la diputada independiente más votada en la historia del país en este circuito nunca antes. Claro, porque la gente decente sí sabía lo que había pasado. Entonces, yo le digo con toda honestidad, son los salarios caídos, es la sobreexposición, es una jubilación que yo hubiera merecido. Recién me acabo de jubilar y mire usted que ni siquiera pude tener la jubilación a la que hubiera tenido derecho. ¿Sabe cuántos años me faltan para eso? Los cinco que me robó Martinelli. Bueno, ahí está. O sea, ¿qué le puedo decir? Una disculpa pública. Yo necesito que la decisión, si fuera favorable, se publique, que se conozca, que los estudiantes de derecho que salen de las universidades y que el día de mañana son los jueces, que no se atrevan a torcer el derecho, que sepan que no es cualquiera el que puede administrar justicia. Para administrar justicia hay que tener dignidad y tener decencia. Muchas gracias, señora Gómez. Le pregunto a la Secretaría de Junta, porque por el tema del tiempo, si podíamos hacer una pregunta adicional, solamente una más. Muchas gracias. Señora Gómez, como se le ha dicho ya antes, agradecerle la presencia. Entendemos que es muy difícil lo que está pasando, pero yo quisiera hacer una pregunta. Estaba pensando si en el momento de los hechos usted conocía de un caso similar, es decir, si había habido algún otro caso en que una autoridad había recibido una sanción como la que se le da a usted, por interceptación telefónica, había habido algún precedente o su caso fue único. Te agradezco su respuesta. Señora, nunca en la historia de este país se ha utilizado un fallo de inconstitucionalidad como prueba sumaria de un delito de abuso de autoridad. Y ningún otro procurador que utilizó la misma ley que utilicé yo y los fundamentos ha sido procesado por ese caso. Presidenta, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias. Pasamos ahora a la declaración del señor Eduardo Guevara, ¿cuál es el superior? El señor. Señora Presidenta, entiendo que está entrando en este momento. Perfecto. Buenas tardes, señor Guevara. Buenas tardes. Es que no tenía Eduardo Guevara Cuevas, ¿cierto? Quería, por favor, que nos dé su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Eduardo Enrique Guevara Cuevas, lugar de nacimiento, Madrid, España. He sido en la ciudad de Panamá, distrito de Panamá, refleja de Panamá. Muchas gracias. Vamos a iniciar la declaración del señor Guevara. Le paso la palabra entonces a la parte peticionaria para las preguntas del caso por 10 minutos. Muchas gracias, señora Presidenta. Doctor Guevara, ¿cuánto hubo en general y qué otros cargos ocupó después de que ellas asumieran? Sí, buenas tardes. Tenía 16 años de servicio en el Ministerio Público, ocupaba el cargo de fiscal de circuito. Posteriormente, ocupé el cargo de fiscal superior de distrito judicial. Fui fiscal superior anticorrupción, fiscal superior contra la delincuencia organizada, fiscal auxiliar de la República, fiscal superior de asuntos civiles, e incluso fui secretario general de la Procuraduría General de la Nación. ¿Y cuál era la práctica sobre interceptaciones telefónicas antes de que la licenciada Gómez asumiera la Procuraduría? Sí, el artículo 18 de la ley número 23, de 30 de diciembre de 1986, convertido luego en el artículo 26 del texto único de drogas, establecía que el Procurador General de la Nación era el competente para autorizar las intervenciones telefónicas en casos en que hubiesen indicios de delitos graves. Y desde la aprobación de la ley, ¿cuántos años duró la vigencia de esta ley? ¿Cuántos años estuvo vigente hasta una nueva reinterpretación constitucional? Sí, esa disposición permaneció vigente hasta que fuese declarado inconstitucional un acto de autorización ordenado por la Procuradora General de la Nación mediante sentencia constitucional de 17 de julio de 2007. Entonces, en los 18 años, desde el inicio de esta ley más o menos, ¿cuántos procuradores generales fueron procesados por el uso de esta ley, doctor Guevara? Ninguno, salvo Ana Matilde Gómez Rilova. ¿Y cuando la licenciada Gómez asume como procuradora, ¿hubo algún cambio en la práctica sobre órdenes de interceptaciones telefónicas por parte de la Procuradora General? No, ningún cambio. Se procedió según era la práctica histórica a nivel institucional. ¿Puede explicar el rol del Secretario General de la Procuraduría de la Nación, Rigoberto González Montenegro, en el proceso en contra de la Procuradora Gómez, y qué pasó en ese caso? Sí, el Secretario General de la Procuraduría General, Roberto González, luego de presentar su renuncia, fue investigado y juzgado por autoridades penales ordinarias. Se trataron de los mismos hechos que fueron el objeto de investigación y juzgamiento de la licenciada Gómez. De hecho, se trataba de una compulsa de copias. Es decir, los mismos hechos fueron investigados, pero esta vez por autoridades penales ordinarias. La investigación la llevó un fiscal anticorrupción, y luego la decisión la tomó un juzgado municipal. El juzgado tercero municipal del Distrito de Panamá, mediante decisión de 12 de octubre de 2011, dictó un sobreseguimiento provisional de carácter objetivo e impersonal. Esto implica en el procedimiento penal panameño que durante la fase de investigación no hubo imputación. Es decir, que para el fiscal no hubo elementos suficientes que acreditaran ni la comisión del delito, ni la vinculación de sus autores. Me permito una cita de la decisión que ordenó el sobreseguimiento provisional. Abro comillas. Conducta que a juicio de este tribunal no puede ser delimitada como un delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, toda vez que no se mostró de forma fehaciente que existió dolo directo en la conducta del querellado de Rigoberto González, por cuanto que se encontraba totalmente convencido que la Procuradora General de la Nación era autoridad judicial y por ende se encontraba facultada para autorizar esta clase de actos, ahora querellados. Fin de la cita. ¿Y a qué atribuye la diferenciación de resultados de usted frente a los mismos hechos? Considero que, luego de concluido el proceso penal seguido a la Procuradora General de la Nación, las autoridades judiciales que se encontraron a cargo de la investigación y juzgamiento del doctor Rigoberto González pudieron, sin las injerencias que afectaron el proceso principal en seguido a la licenciada Dada Gómez, pudieron actuar con la debida independencia e imparcialidad. Doctor Guevara, mucha gente y los medios panameños que condenaban la corrupción del gobierno de Ricardo Martinelli vieron en la licenciada Gómez un símbolo contra la corrupción y la licenciada Gómez es elegida diputada con una gran mayoría, pero la pena accesoria a la que fue condenada le impedía jurar como diputada. Usted representó a la licenciada Gómez en un juicio de rehabilitación frente a la Corte Suprema para que se le rebajara la pena. ¿Puede explicar por qué era tan anómala la sentencia accesoria, la pena accesoria de 48 meses de prohibición en el ejercicio de cargos públicos? No, no solo era anómala, era ilegal. La norma más favorable que le era aplicable a la licenciada Gómez correspondía al Código Penal de 2007 que establecía que la pena accesoria no podía exceder la cuantía de la pena principal. En este caso, el Tribunal, la Corte Suprema de Justicia en pleno dispuso que fuesen seis meses de prisión. Según el artículo 69 del Código Penal, insisto, la norma penal más favorable para la procesada, el plazo previsto para la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas no podía exceder los seis meses. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en una violación directa por comisión, una franca desproporción y exceso, aplicó como pena accesoria 48 meses de inhabilitación, es decir, ocho veces más de lo autorizado por el Código Penal. ¿Y cuáles fueron los argumentos que usted dio a la Corte Suprema en ese juicio para pedir la reducción de la pena accesoria? Nosotros invocamos el principio de proporcionalidad, fuente de justicia racional, tantas veces desarrollado a nivel de la justicia interamericana, pero además de ello, también invocamos la ausencia del deber o la infracción del deber de motivación de la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros revisamos la sentencia del 12 de agosto de 2010, en su página 27, apenas en cuatro líneas, la Corte Suprema de Justicia anuncia lapidariamente que la pena de prisión será seis meses y que la pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas será de 48 meses. Nosotros invocamos, por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece, abro comillas, este tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. Cierro comentario. En su carrera profesional y académica, doctor Guevara, ¿cuántos casos de aplicación retroactiva de una interpretación constitucional o legal ha visto que sean similares al que se le aplicó, en este caso, a la licenciada Gómez? Ninguno. Es un principio aceptado localmente que en el derecho constitucional panameño solo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, única y última intérprete de la constitución política, puede declarar inconstitucional una disposición y que mientras esto no ocurra, se reputa como vigente la disposición jurídica. Mucho menos he visto que una sentencia de inconstitucionalidad pueda fungir como prueba sumaria, que es una condición de procedibilidad en los procesos penales por abuso de autoridad. Tengo una última pregunta, doctor Guevara. Usted que trabajó en el Ministerio Público por más de 21 años, ¿piensa que la condena de la licenciada Gómez afectó de alguna manera la institucionalidad del Ministerio Público o del Poder Judicial o de alguna manera la legitimidad de las instituciones públicas? Sí, como pocos, el proceso penal seguido a Ana Matilde Gómez y la interrupción brutal de su periodo constitucional como Procuradora General de la Nación, demostró la fragilidad de nuestro sistema de justicia. Tenía una enorme carga simbólica ver a una Procuradora General de la Nación ser separada de su cargo por un delito que no había cometido. En el imaginario colectivo se fue construyendo un sentimiento de incertidumbre e inseguridad jurídica. Recuerdo que el día de la sentencia, el día 12 de agosto de 2010, un activista de derechos humanos dijo, reflexionando en voz alta, si esto en Panamá puede ocurrirle a una Procuradora General de la Nación, qué tan vulnerables seremos el resto de los ciudadanos. Muchas gracias, doctor Guevara. No tengo más preguntas. Muchas gracias, doctor Guevara. Muchas gracias a los peticionarios. Pasamos entonces al Estado para las preguntas por diez minutos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, señor Eduardo Guevara. Gracias por participar en esta audiencia. Buenas tardes. Es razonable, digamos, que los casos que involucran Procuradores Generales de la Nación tengan un alto perfil por la calidad del individuo. En ese sentido, ustedes han manifestado que la instancia fue politizada. ¿Podría ser más preciso al respecto? Sí, creo que un grave indicio sin duda es la falta de justificación jurídica de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en pleno en este caso. Y cito, bien ejemplo, el alcance de la pena accesoria que, como hemos planteado, fue excesivo y desproporcionado. Si uno verifica el alcance de la pena accesoria a 48 meses a partir de la fecha de expedición del fallo, 12 de agosto de 2010, alcanza agosto de 2014, es decir, que superaba el periodo electoral del año 2014, es decir, que además de inhabilitarla para el ejercicio de funciones públicas también inhabilitaba a la licenciada Gómez del ejercicio político. Incluso hay una disposición de la Corte que comunica inmediatamente esta decisión al tribunal electoral. Si revisamos la ausencia de fundamento jurídico de otros considerandos de la Corte, también pudiéramos concluir igual que existen razones extrajurídicas que motivaron este fallo. La idea de que una sentencia de inconstitucionalidad pueda surtir efectos retroactivos y ser fundamento para la conclusión de la existencia de dolo y en consecuencia una declaratoria de culpabilidad es insostenible en derecho penal panamíne. Además de ello, se aplicó en vez de la figura que típicamente era en el hipotético caso de que la procuradora general hubiera cometido un delito la que era susceptible de ser investigada era una conducta destinada a la interceptación de comunicaciones telefónicas que tenía fijada penas de días multa. Al contrario, la Corte Suprema de Justicia utilizó la figura un delito de carácter subsidiario que es el abuso de autoridad que no se correspondía con los hechos que habían sido querellados por la pretendida víctima. Gracias. Como usted mencionó, estuvo dentro de, fue parte del Ministerio Público por muchísimos años. ¿En alguno de sus cargos usted solicitó autorización para escuchas telefónicas? Cuando estuve encargado de la Fiscalía Auxiliar de la República sí, hice solicitudes para la autorización de intervenciones telefónicas que, como sabemos, es una herramienta de enorme importancia en los delitos graves. Vía ejemplo del secuestro extorsivo. Y por otro lado, dentro del expediente existen unos testimonios que fueron utilizados dentro del proceso penal en el que participaron el ex procurador José Antonio Sosa y su secretario general, donde ellos señalaron que cuando se hizo la transición a la nueva procuradora y su equipo, ellos hicieron referencia a este tema sobre las escuchas telefónicas. ¿Usted tiene algún conocimiento de que esa conversación se dio? No, no me consta el contenido de esa conversación. Sin embargo, puedo manifestarle lo siguiente. El artículo 26 de la ley número 13 del 27 de julio de 1994 que se incorporó al texto único de drogas, inclusive después de la sentencia de inconstitucionalidad de 17 de julio de 2007 e incluso después de la modificación en el acto de reforma constitucional del año 2004 permaneció vigente. Es decir, que esta disposición legal que era de una utilización frecuente en el sistema de represión institucional en la investigación de delitos graves permanecía vigente a pesar de haberse declarado en el artículo 29 una modificación que indicaba que las intervenciones en la sentencia de inconstitucionalidad hay un salvamento de voto firmado por el magistrado Adagún Farpona que es exhaustivo y que sostiene razones históricas y jurídicas por las cuales resulta indiscutible que el ministerio público es una autoridad judicial y es tan relevante que él enumera al menos 15 supuestos en los cuales el constituyente cuando quiere referirse a tribunales de justicia lo hacía expresamente por lo cual su interpretación como una interpretación que es dominante en el medio es que lo que pretendía el constituyente era separar la autorización de las intervenciones telefónicas de autoridades distintas al sector justicia es decir autoridades administrativas ejecutivas entonces existía una interpretación jurídica sostenida de que el ministerio público era una autoridad judicial y mantenía la competencia para ordenar intervenciones telefónicas a través del procurador general de la nación eso sí de forma motivada según los supuestos que establecía la ley cuando existiesen indicios de la comisión de delitos graves y esto además se completaba con el hecho de que después del acto constitucional de 2004 el estado panameño no implementó ninguna disposición que reemplazara el contenido del artículo 26 de la ley 13 el 27 de julio de 1994 que permanecía vigente vale muchísimas gracias con esto terminan las preguntas por parte del estado muchas gracias pasamos las preguntas a la comisión interamericana le doy la palabra a la comisionada Flavia muchas gracias presidenta yo tengo una pregunta cuál fue el motivo de su renuncia como fiscal que se su renuncia guarda relación con los hechos alegados por la señora Gómez por favor si la licenciada Ana Matilde Gómez procuradora general de la nación fue separada de su cargo el día 28 de enero de 2010 por por convicciones jurídicas y éticas yo presenté como protesta ciudadana mi renuncia al cargo como fiscal superior después de 21 años de servicio muchas gracias presidente sumamente gracias a usted yo quería preguntarle señor Guevara si usted en su experiencia bueno nos dijo que este caso era como emblemático si usted conocía otros procesos similares o si nos podía dar más información sobre las sanciones que se podían dar en una supuesta vulneración de hechos de su experiencia ha visto otras otras circunstancias similares no he visto otro proceso penal en más de 30 años de experiencia que una sentencia de inconstitucionalidad haya servido en base a un efecto retroactivo para fundamentar una imputación en sede penal por la comisión de un delito doloso es inédito muchas gracias señora Guevara vamos a iniciar entonces la etapa de alegatos vamos a iniciar con los alegatos de la parte peticionaria luego el estado cada una de las partes tiene 15 minutos para su presentación iniciamos con la parte peticionaria muchas gracias señora presidenta la petición de la licenciada Gómez en contra del estado de Panamá por las violaciones a las garantías judiciales y el derecho a la integridad consagrados en la convención americana fue presentada el 30 de enero de 2011 a esa fecha bastaba con mirar en detalle el proceso y la sentencia para ver que la licenciada Gómez la habían condenado por cumplir las funciones normales de una procuradora ordenar la interceptación de teléfonos del año 2005 a un fiscal que había pedido dineros para beneficiar a una mujer privada de libertad el proceso contra la procuradora comienza el 2009 por un exfiscal condenado por corrupción que alega que la procuradora general no tenía facultades para ordenar la interceptación de teléfonos en el año 2005 porque el 2007 la corte suprema declaró inconstitucional la práctica que todos los procuradores generales hasta esa fecha habían llevado adelante es decir la procuradora Gómez debió saber en el 2005 lo que la corte suprema haría en el 2007 y porque no es clarividente cometió delito de abuso de autoridad contra una persona a quien no se le interceptaron los teléfonos y no se vio afectado por la orden de interceptación porque lo procesaron en base a otras pruebas acá no hubo tipo penal no hubo sujeto pasivo afectado ni hubo dolo el que excluye la posibilidad de responsabilidad objetiva eso es el dolo no hay nada más objetivo que dar una autorización para interceptación de teléfonos de acuerdo a una ley imperante por más de 18 años nunca cuestionada hasta dos años después de dar esa orden Open Society Justice Initiative en el Amicus Curia presentado en este caso establece en base a estándares de derecho internacional y derecho europeo que los fiscales incluidos los fiscales generales comillas deben beneficiarse de la inmunidad jurisdiccional por los actos realizados de buena fe en cumplimiento de sus obligaciones los fiscales al igual que los jueces no deben ser considerados personalmente responsables de sus elecciones de acción pública las cuales se sustentan en su análisis intelectual y jurídico cierre de comillas el proceso contra la licenciada Gómez podría considerarse creo yo teatro del absurdo si no fuera porque acá había una racionalidad clara el objetivo era deshacerse de la procuradora Gómez quien no había aceptado ser controlada por el señor Martinelli ni por ningún presidente la licenciada Gómez entró a la procuraduría bajo el presidente Torrijos y bajo esa administración la procuradora entre muchas otras gestiones investigó a tres ministros de educación detuvieron al director del servicio marítimo nacional e incluso parientes del mismo presidente fueron indagados la lealtad de la procuradora Gómez era y sigue siendo con el derecho panameño al momento de presentar la petición ante esta comisión Ricardo Martinelli aún era presidente de Panamá y había mucha información que fue saliendo posteriormente a la luz pública en marzo de 2011 el diario La Estrella publica cables de la embajadora de los Estados Unidos en Panamá que luego se hacen públicos en Wikileaks uno de ellos 19 de octubre de 2009 la embajadora Stiflason dice comillas ese mismo mes el mismo periódico saca todo un reportaje sobre la intervención de Martinelli y el grupo Pamago perjudicados por Ana Matilde Gómez para sacarla no solo de la procuraduría sino de la vida pública de ahí la pena accesoria de 48 meses de provisión en el ejercicio de cargos públicos año 2013 el editor del periódico La Prensa Fernando Berguido escribió en su libro biográfico Una vida póstuma que el 10 de enero de 2010 Ricardo Martinelli había ido a su casa y le había dicho que tenían que sacar a Ana Matilde Gómez Berguido escribe comillas me contó que ya había hablado con los magistrados de la corte o con algunos de ellos para juzgarle y sacar el cargo cierre de comillas abundan querellas y copias de correos electrónicos donde el magistrado de la corte suprema que debió recusarse José Abel Almengor hablaba de grupo Pamago y de sacar a la procuradora el 12 de enero de 2014 el magistrado Alberto Sigarruista que fue uno de los cinco magistrados que fallaron en contra de la procuradora Gómez dijo en el programa de televisión debate abierto dominical que Martinelli siempre llamaba a la corte suprema siempre llaman entre comillas todos se meten y batiéndole el dedo en la cara a la entonces candidata a diputada licenciada Gómez le gritó por haber abierto un proceso en su contra y luego le dice comillas y ahora me viene a pedir explicación por lo que le hice a usted cierre de comillas el juicio de rehabilitación ante la corte suprema en 2014 dejó claro que era ilegal la pena accesoria de prohibición de ejercer cargos públicos por 48 meses ya sin la presión de Martinelli la misma corte suprema reduce la pena accesoria a seis meses ya cumplidos reconociendo que 48 meses era una pena excesiva e ilegal como señaló el doctor Guevara en esta audiencia varios de los magistrados de la corte suprema que fallaron contra la procuradora renunciaron y o fueron condenados por delitos relacionados con corrupción las palabras del magistrado cigarruista lo dicen todo siempre llama esto es consecuente con lo que señalaba la licenciada Gómez cuando decía que Martinelli la habría llamado hasta siete veces en un mismo día Panamá sufre de un problema estructural y las consecuencias no las sufrió solo la licenciada Gómez hasta el día de hoy ningún procurador o procuradora general de la nación ha podido terminar su periodo sin intervenciones indebidas a nivel personal y sufrir la injusticia de haber sido condenada por un delito que no cometió se suma que en estos momentos que en distintos momentos su vida en su vida vuelve a salir el obstáculo por una condena por delito doloso su compromiso con el servicio público y contra la corrupción la llevó el 2014 al congreso como la diputada independiente con más votos pero tuvo que iniciar un juicio de rehabilitación para poder asumir el cargo ahora es decana de una de las universidades más prestigiosas del país la decana condenada por delito doloso en enero de este año el mismo gobierno que comparece hoy nominó a la decana Gómez como candidata a jueza de la corte interamericana de derechos humanos sabiendo obviamente que existía esta petición ante el sistema de inmediato salieron sectores denunciando que la licenciada no podía ser candidata porque tenía condena por delito doloso es decir el caso en este caso se interpone una y otra vez en el camino y la revictimización ocurre una y otra vez le doy la palabra al doctor Brossner muchas gracias Macarena Sáez quisiera nuevamente saludar a la comisión a los representantes del estado los representantes del estado preguntaron si había una disposición a solución amistosa siempre hay una disposición a solución amistosa si es que sin embargo en esta audiencia hay un reconocimiento de responsabilidad por parte del estado si el estado se compromete a eliminar todas las consecuencias de esta acción en contra de nuestra defendida incluyendo desde luego lo que surge de la sentencia penal en su contra y además este compromiso público delante de la comisión es que esto se resuelve todo dentro del plazo de tres meses me voy ahora a referir a la a la sustancia del caso el abogado de SAE se ha hecho alusión a los hechos y ustedes han visto los testimonios en día yo voy a hacer alusión a las violaciones de la convención americana reiterando cuestiones que hemos planteado en los escritos en primer lugar hay una violación flagrante del artículo 8 párrafo 1 de la convención americana en relación con los artículos 1 y 1.2 de la misma y además hay una violación del artículo 1 de la convención americana el artículo 8 1 y 2 de la convención americana señalan en sus partes pertinentes que debe haber una hay un derecho a juez o tribunal competente independiente imparcial que hay presunción de inocencia y que hay que dar derecho a obtener la comparecencia como testigo perito de otras personas que puedan alojar luz sobre los hechos y que hay un derecho del fallo ante juez superior el artículo 25 que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes el deber de garantía del artículo 1 se refiere a la obligación desde el caso de Manfrán que el Velázquez a que haya un orden jurídico que permita el ejercicio de los derechos pacíficamente por todos los ciudadanos ahora aquí los hechos que hemos planteado hoy día y no han sido desmentidos por el Estado revelan una violación flagrante de todas las disposiciones que cité anteriormente el proceso inicial en contra de la licenciada se llevó adelante frente a un juez incompetente para conocer del delito de abuso a autoridad el señor Oscar Sevil que era el procurador de la administración se recusó porque había emitido opinión y ordenó que la causa la tomara el suplente personal entre comillas y nombró al licenciado Rojas el encargado de impulsar el caso para que actuara como procurador encargado pero de acuerdo a la legislación panameña y como se indicó en la petición el suplente personal debe ser nombrado por el presidente de la república de acuerdo con el consejo de gabinete y con la ratificación de la asamblea nacional no ocurrió segundo tampoco fue juzgada por un tribunal independiente e imparcial como lo hemos planteado aquí no hay mucho tiempo para ver e informar de cada uno de los componentes de esto y hay bastaría decir que el presidente del tribunal fue condenado por corrupción que otro miembro tuvo que renunciar y que tanto al mejor como Sáenz fueron designados por Martinelli la sola designación nunca desde luego una culpabilidad pero sin embargo al mejor por ejemplo era uno de los arquitectos del grupo Pamago el perjudicado por Ana María Matilde Gómez que además respecto de la cual había tenido una relación compleja entre comillas por temas de carácter ético que nuestra defendida planteó después ese señor fue reemplazado por Wilfredo Sáenz y el señor Wilfredo Sáenz que era el suplente al mejor tomó la causa teniendo claro conflicto de interés debido a que también había sido públicamente cuestionado por la nuestra defendida y como les reitero el caso Alejandro Moncada Luna es aún peor él fue condenado por enriquecimientos sin causa y falsedad cumpliendo condena carcelaria computada en marzo del 2018 a libertad vigilada reiteramos todos los elementos sobre independencia del poder judicial que están en nuestra petición además tampoco se cumplió con la presunción de inocencia y a confesión de parte relevo de prueba todos sabemos que las medidas cautelares no pueden prejuzgar permítame leer el texto de las medidas cautelares decía lo siguiente estableciendo que se la suspendía el cargo etcétera etcétera mientras se establecía su culpabilidad o no se decía comilla es imperdonable para un funcionario comprometido con la administración de justicia desconocer y aplicar normas básicas constitucionales y la doctrina jurisprudencial sobre la materia en esto no es admisible el supuesto error o ignorancia dos conceptos diferentes pues el primero se trata de la aplicación equivocada bueno lo voy a dejar ahí porque todos somos entrenados en el derecho todas y todos y sabemos que eso es prejuzgar inmediatamente el fondo del asunto quisiera agregarle también el hecho que planteó Macarena Assad aquí no se cumplieron nunca las escuchas que fueron el objeto de una interpretación constitucional años después de la condena de este fiscal corrupto y resulta que dos años incluso después de esa decisión de constitucionalidad se pide la destitución de la fiscal que actuó de acuerdo con la legislación vigente y respecto al cual un delito supuestamente cometido no había tenido lugar hay una cosa que es verdaderamente lamentable y sería tragicómica el ir contra toda la parte especial y general del derecho penal inventando el delito sin dolo que es una cuestión que simplemente tiene carácter de caricatura el proceso no cumplió además con requisitos de comunicación previa no otorgó a la licenciada Gómez ni el tiempo ni medio de cabo para la preparación de su defensa y como ella lo planteó aquí sin ser controvertida hubo una serie de recursos que no fueron fallados la licenciada Gómez fue además destituida de su función y condenada por abuso de autoridad sin derecho a recurrir a un juego tribunal superior desde el punto de vista del sistema interamericano ya en el caso de la tabla se estableció que eso era una violación de la convención americana de derechos humanos también se violó desde luego y ustedes ya lo pudieron ver el tema de la irretroactividad de la ley penal y el hecho que siempre hay la aplicación más favorable resulta que aquí sí se aplicó retroactivamente para un hecho que no era delito y para una interpretación que no existía y para crear un delito sin dolo una cuestión una interpretación de carácter constitucional pero sin embargo no se aplicó la reforma judicial penal que permitía que no hubiera una pena subsidiaria de cuatro años de inhabilitación de cargos públicos violando también el sentido del derecho penal en todo esto hubo desde luego el deseo de silenciar una voz en contra de la corrupción en Panamá hay violaciones también del artículo 9 en relación a la irretroactividad de la ley penal que dice claramente que nadie puede ser condenado por acciones o omisiones en el momento de cometerse o que no fueran delictivos según el derecho a aplicarle yo ya hice mención a la aplicación retroactiva de la ley penal y a la favorabilidad de lo que digamos así de la legislación penal más menos severa y lo hemos detallado esto en la petición y en detalles subsidiarios a la petición una violación además del artículo 5º de la convención americana porque la destitución arbitraria y legal de la procuradora Gómez significó graves violaciones a su derecho humano que como nos acaba de señalar recientemente y ustedes mismos lo han podido ver ahora hubo una reacción grande de la comunidad internacional respecto a eso y yo voy a terminar diciendo tanto el colegio de abogados hizo un informe que lo agregamos a esta petición y además hay un informe técnico sobre el delito de autoridad por Aura Guerrera de Villarlas reconocida penalista informe y un informe técnico reconocido constitucionalista panameño Carlos Bolívar Pedrechi voy a terminar diciendo algo el tribunal europeo de acuerdo a un a un amicus brief planteado por el Open Society Justice Initiative tuvo un caso con características similares también una mujer interesante en este caso se trataba de la primera mujer procuradora en Panamá en el caso chunal europeo también se trataba de una primera mujer y ahí se estableció claramente la necesidad de la protección con con todas las características del debido proceso de quienes fueran procuradores también se trataba de un caso de corrupción les voy a decir que como educador me ha tocado participar en la preparación de textos de competencias internacionales para estudiar yo les quiero decir que este caso no serviría para este texto porque siempre tiene que haber la posibilidad de defensa de un estado y los estados han creado estos sistemas y el estado de Panamá también ha hecho contribuciones positivas con la ratificación de la convención americana esto no es un caso contra Panamá es un caso a favor de los derechos humanos y a favor de la justicia y el derecho y por lo tanto pedimos que se llegue a una decisión final salvo que haya una solución amistosa en los términos que planteamos que se den presentadas todas las pruebas que hemos planteado aquí y que se haga justicia finalmente a una cuestión que es tan evidente para todas y todos muchas gracias le voy a dar la palabra a la representación del estado y tiene un minuto adicional debido a que los peticionarios tomaron uno más muchísimas gracias señora presidenta señoras comisionadas que nos acompañan representantes de la secretaría ejecutiva señora peticionaria Ana Matilde Gómez Guilova señores representantes de la peticionaria señor testigo licenciado Eduardo Guevara convocados a esta sesión virtual en el marco del 179 periodo ordinario de sesiones de la comisión interamericana de derechos humanos el gobierno de la república de panamá reconoce que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos a través de sus diversos órganos busca en todo momento que los estados reflexionen en torno a los mecanismos e instituciones contenidas en sus regímenes normativos domésticos a fin de precisar si los mismos están acorde a los estándares internacionales desde la adopción de la convención americana sobre derechos humanos el estado panameño se vinculó de manera decidida con espíritu integracionista constructivo y positivo en la institucionalidad regional de la organización de los estados americanos siendo además uno de los 20 países que reconoce la competencia contenciosa de la corte interamericana de derechos humanos es por ello que nos presentamos ante la comisión interamericana con el mayor de los respetos para manifestar nuestras consideraciones en una muestra de transparencia y rendición de cuentas del sistema con relación al caso que nos ocupa conforme a la convocatoria fechada 16 de febrero de 2021 señores comisionados el estado quiere manifestar que durante el proceso de análisis y admisión de la petición 178-11 presentada por la peticionaria por la presunta violación de los artículos 8 sobre garantías judiciales artículo 9 sobre el principio de legalidad y retroactividad artículo 11 sobre protección y honra y la integridad y artículo 22 sobre derecho a la circulación y residencia de la convención americana de los derechos humanos se aportaron a la comisión interamericana en tiempo oportuno las consideraciones documentación así como el expediente íntegro que reposa en la corte suprema de justicia de la república de panamá que origina la presente causa a través de dicha información se tenía como objetivo aportar piezas procesales que permitieran determinar el respeto a los derechos y garantías fundamentales de la peticionaria durante el proceso iniciado en ocasión de la querella penal por abuso de autoridad interpuesta en su contra y que es piedra angular de la presente petición no obstante una vez recibido el informe de admisibilidad número 124 barra 18 fechado 16 de octubre de 2018 el estado en reconocimiento de las observaciones realizadas en dicho informe de admisión como muestra de su respeto y compromiso con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos como vehículo para consolidar el acercamiento con la peticionaria con miras a explorar la posibilidad de una solución amistosa este primer acercamiento tuvo lugar el día 27 de noviembre de 2018 ante la dirección de asuntos jurídicos internacionales del ministerio de relaciones exteriores de panamá donde la peticionaria manifestó la preparación de esta reunión el día 12 de marzo de 2019 el gobierno de la república de panamá notificó formalmente a la secretaría ejecutiva de la comisión interamericana de derechos humanos su intención de iniciar un proceso de solución amistosa el que fue acogido por la comisión el día 30 de julio de 2019 sin embargo posterior al ofrecimiento del estado panameño de iniciar un proceso de solución amistosa y previo a la comunicación por parte de la secretaría ejecutiva de la comisión a la peticionaria los representantes de la señora Ana Matilde Gómez Ruilova presentaron con fecha 13 de mayo de 2019 consideraciones adicionales siguiendo latinente en el reglamento de la comisión solicitando la emisión del informe de fondo la que fue reiterada posteriormente mediante nota fechada 6 de enero de 2021 señores comisionados a partir de la misión de la petición de la señora Ana Matilde Gómez el ministerio de relaciones exteriores inició los acercamientos con las autoridades pertinentes del gobierno de la república de panamá así como con la peticionaria con el objetivo de iniciar un proceso constructivo y mediador de solución amistosa que según nuestras experiencias prácticas recientes es un mecanismo eficiente y eficaz a la hora de encontrar soluciones alternativas a los conflictos legales que surgen de las reclamaciones de protección de los derechos fundamentales de la persona humana el estado panameño es consciente de la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de la independencia judicial los altos propósitos y principios que inspiran el estado panameño en el contexto de la tutela judicial efectiva han motivado a las autoridades a iniciar un proceso de reflexión profunda con el ánimo de encontrar mejores formas de articular los esfuerzos tendientes a garantizar la independencia judicial y procesal incluido el campo de designación de fiscales y magistrados con el ánimo de fortalecer y promover los derechos de todas las personas que acuden a la justicia panamá estado parte de la organización de estados americanos reconoce como establece el fallo de fondo de la corte interamericana en el caso Itcher-Brunstein párrafo 137-2001 que los recursos son ilusorios cuando se demuestra su inutilidad en la práctica el poder judicial carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o faltan los medios para ejecutar las decisiones que se dictan en ellos a esto puede agregarse la denegación de justicia el retardo injustificado en la decisión y el impedimento del acceso del presunto lesionado al recurso judicial en este sentido el estado de panamá lleva años trabajando arduamente en la modernización y la consolidación de la independencia judicial y el fortalecimiento de dicho órgano del estado y ha participado en varias audiencias temáticas regionales sobre este tema convocado la comunidad internacional para definir políticas estrategias y programas dirigidos a garantizar que todas y todos los seres humanos podamos participar y gozar del desarrollo de nuestras naciones con una visión humanista orientada por el respeto a los principios y normas de derecho inherentes e inalienables a toda persona humana en este contexto es imperativo señalar que desde que fuera presentada la petición en estudio han sobrevenido en la república de panamá eventos institucionales importantes en la evolución progresiva del derecho penal que dan constancia del compromiso del estado de cumplir con el emprendimiento de acciones directas y efectivas en la promoción protección y tutela de las garantías fundamentales y los derechos humanos de todas las personas que acceden al proceso penal esfuerzos que de alguna manera están íntimamente relacionados con los derechos que estima vulnerada la peticionaria como ejemplo de dichos esfuerzos podemos mencionar el pacto de estado por la justicia ya mencionado en la petición inicial que desde el año 2005 se instituye el compromiso político de establecer un proceso participativo en la selección de magistrados de la corte suprema de justicia en un claro esfuerzo por llevar un ejercicio transparente y riguroso en la elección de estas altas autoridades del poder judicial a efectos de dotarlos de la necesaria independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus atribuciones también la implementación del sistema penal acusatorio como modelo de investigación litigación y juzgamiento de causas penales que constituyó una de las tareas más relevantes que ha afrontado el sistema de administración de justicia en la última década la promoción por parte del pleno de la corte suprema de justicia del control de la convencionalidad y su incorporación al análisis de la justicia constitucional en aras de adecuar objetivamente el sistema jurídico nacional a las normas imperativas de derecho internacional contenidas como mínimas en la convención americana así respecto del caso que hoy nos ocupa que es de naturaleza penal y en íntima relación con los procedimientos aplicables a funcionarios de alta jerarquía juzgados por el más alto tribunal de justicia y en particular el derecho a un recurso eficaz y efectivo tenemos el fallo del pleno de la corte suprema de justicia del 7 de diciembre de 2017 por el cual se declara que no es inconstitucional el artículo 492 96 del código procesal penal que incluye el recurso de revisión y se establecen reglas procedimentales para su eficacia igualmente Panamá se encuentra en estos momentos abocado a un proceso de reflexión denominado pacto del bicentenario cerrando brechas que tiene entre sus pilares un estado justo y ético y que contempla trazar el Panamá que queremos en los próximos 10 años una oportunidad inédita que le da la oportunidad a todos los ciudadanos a diseñar un mejor país demostrando un compromiso de mejora continua en beneficio de los ciudadanos de Panamá señores comisionados Panamá reconoce que en la presente petición se dieron pasos iniciales para explorar un proceso de solución amistosa en el que desafortunadamente no hubo avances significativos lo que dio lugar a que los representantes de la peticionaria solicitaran a la comisión la emisión de un informe de fondo el gobierno de la República de Panamá tomando en consideración las aristas del caso en particular manifiesta su interés de proponer un proceso de solución amistosa acompañado de técnicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que permitan hacer un control del proceso de solución amistosa de manera tal que en aras a lo que señala el reglamento en el artículo 40 la Secretaría Ejecutiva pueda asesorar y valorar el avance del proceso y si es dable continuarlo o por el contrario se debe pasar a emitir un informe de fondo señor presidente señora presidenta señores comisionados señora peticionaria el gobierno reafirma su compromiso de ofrecer garantías y ha reconocido la necesidad de mejorar continuamente su accionar en materia de derechos humanos la iniciación de un proceso de solución amistosa acompañado por la CIDH tendría como objeto dotar el proceso de neutralidad objetividad y el tecnicismo necesario en aras de seguir avanzando en el proceso progresivo de adecuación de las normas de derecho interno a la convención americana y en este caso con especial relevancia en los puntos declarados admisibles por el informe número 124 barra 18 de esta comisión en donde la República de Panamá respeta y reconoce el sistema interamericano de derechos humanos y por tanto es de la opinión que en base a un diálogo franco y respetuoso pueden atenderse discrepancias entre sus ciudadanos y actos que ellos consideren hayan lesionado sus derechos el gobierno panameño reitera que solo mediante el trabajo mancomunado y mediante la unión de esfuerzos será posible consolidar la confianza de la sociedad en sus instituciones en esa perspectiva consideramos que las recomendaciones y compromisos de esta audiencia constituirán una guía y un gran estímulo para el diálogo que debe propiciar el ministerio de los exteriores con la peticionaria de fortalecer la cultura de la convivencia y del entendimiento como ejes fundamentales para la promoción de los derechos humanos muchísimas gracias muchas gracias al representante del estado paso la palabra a la comisionada Pio Besant para las preguntas del caso muchas gracias presidenta en este momento me encantaría escuchar a los representantes de la parte peticionaria y además la representante del estado panameño justamente a respecto de este horizonte de solución amistosa o sea el estado inició impulso el proceso y notifica la comisión el 12 de marzo de 2019 yo comparto con el profesor Grossman de que no es un caso contra Panamá pero sí a favor de Panamá una oportunidad justamente de potencializar y fortalecer la institucionalidad democrática y mi pregunta con toda la transparencia el compromiso de la comisión de mediar el diálogo entre las partes de facilitar con toda la expertise la construcción de una solución amistosa entonces la calidad de relatora país me gustaría escuchar la parte peticionaria cuáles son las medidas una vez más volviendo al tema de las medidas de reparación esenciales o sea desde el enfoque individual de la víctima de la licenciada Gómez pero también en el campo de medidas estructurales en el marco de las garantías de no repetición o sea cuáles son las medidas claves cuáles son los puntos de consenso en este diálogo iniciado con el Estado y cuáles son los puntos de disenso y la misma pregunta yo hago por favor presidente del Estado panameño justamente porque este es un momento me parece muy privilegiado estratégico de tratar de desarrollar de potencializar este mecanismo que es la solución amistosa muchas gracias presidente muchas gracias yo no voy a hacer preguntas así que le pasaría primero a los peticionarios por cinco minutos y luego a los representantes del Estado sí veamos aquí estamos en presencia de una violación flagrante de las normas nacionales y de las normas que se aplican a Panamá hemos detallado exactivamente eso y no solo estamos en relación a conceptos abstractos sino a una denegación de justicia que ha tenido efectos dramáticos en la vida de una persona una persona que no pudo así que les quiero decir que ha tenido un sufrimiento grande desde el punto de vista personal el haber sido de cuesta con diez años de de nombramiento cortada su carrera y presentada en Panamá como una criminal y delincuente yo creo que todas y todas se pueden poner en esa posición aquí es esencial borrar todas las consecuencias piensen que somos que cada uno de nosotros estuviera atacado en su dignidad el borrar todas las consecuencias implica sin duda borrar una sentencia judicial que cuyas manifestaciones recientes las acabamos de ver ella fue presentada de candidata a la corte interamericana de derechos humanos y retirada por tener un caso pendiente ante la comisión interamericana y en la notificación que se manda de retirada pero la corte interamericana hay que satisfacer las más altas condiciones de poder de acceso al poder judicial internamente entonces el borrar todas las consecuencias a ella le quitaron parte de su pensión le hicieron un daño le infligieron un daño de carácter económico de ser una persona que podía mantenerse frente en su familia vio reducida en cantidades notables su ingreso pasando a ser profesora en una escuela primaria donde además el gobierno llama a la directora de la escuela para decirle que tiene que terminar de trabajar ahí desde el punto de vista emocional familiares de ella mueren pensando que ella perdió su honra y dignidad no puede ir a la graduación de su hijo en el exterior entonces aquí hay un daño moral importante y material ahora para la como son las normas de reparación en el sistema interamericano la reparación integral implica la compensación por el daño material tanto el daño emergente como el lucro exxante el daño moral que son la pena y el dolor infligido y además implica el tomar medidas de no repetición o sea que esto no puede ocurrir de nuevo y de satisfacción en el caso de Chile por ejemplo fue muy importante que el presidente Alwin pidiera perdón por las violaciones que se habían cometido en el caso de Chile por el principio de la continuidad del Estado cualquiera que ha trabajado en los temas de derechos humanos sabe que eso esencial e importante ahora aquí hay una discrepancia sobre hecho en relación a la y no quisiéramos que siempre es importante tratar de arreglar los temas pero este no es un diálogo no más esto el ejercicio de derechos de una persona cuyos derechos han sido violados y ya han pasado 11 años y no ha habido justicia no se necesita solución amistosa para reconocer responsabilidad noten ustedes que el ilusio gobierno de Panamá no ha desmentido las cosas que hemos planteado aquí por la ocasión de esta audiencia no ha dicho nada respecto a la condena del presidente de la corte suprema no ha dicho nada de la salida de los magistrados no ha dicho nada de los procuradores suplentes no ha dicho nada del que se inventó en Panamá en una situación anterior el delito de sindolo no ha dicho ninguna cosa respecto de eso y desde el punto de vista procesal el no decirlo es establecer eso como hecho sólido entonces frente a esa situación y para este diálogo yo siempre he participado en diálogos de solución amistosa lo primero que hay que hacer para este diálogo es invitamos al ilustre gobierno de Panamá a decir reconocemos responsabilidad por las violaciones cometidas en contra de nuestra defendida lo primero reconocimiento responsabilidad segundo nos comprometemos a borrar todas las consecuencias que emanan de una condena penal de la privación de sus derechos a una pensión cuya vigencia la hemos visto ayer o sea estas dos y tercero un plazo si esto es claro el gobierno no ha mentido eso en tres meses ahora les quiero decir otra cosa también para que quede muy claro tanto la abogada Macarena Sáez como yo no trabajamos en esto como abogados de carácter particular o sea no hay que poner en ningún acuerdo amistoso pago hacia nosotros porque nosotros estamos actuando en esto pero bueno tal como actúa don Eduardo que habló aquí todos los fiscales que renunciaron en Panamá tal como lo hizo el colegio de abogados de Panamá con ilustres tres miembros de la sociedad panameña diciendo que esto eran violaciones fragrantes del derecho y tal como lo dijeron estos dos informes técnicos que agrega entonces valoramos la disposición aunque hay hay una disputa respecto de si se a quien se contactó y cuando pero valoramos eso y estamos dispuestos a entrar sobre la de que aquí y ahora se reconozcan estas tres cosas reconocimiento de responsabilidad borrar todos los efectos y un plazo que pensamos adecuado porque no han desmentido lo que es el fondo del asunto de tres meses para que implementemos esta decisión si uno cree que esto no tiene precedentes les puedo dar varios a mí me tocó estar en proceso de solución amistosa en que justamente se hicieron sobre la base de los reconocimientos de responsabilidad y también o sea eliminar eso da una base eliminar las consecuencias y ponerle un plazo de término y de nuevo valoro que el gobierno de Panamá diga que está dispuesto a una solución amistosa y ahora es fácil hacerlo basta no cierto plantear esto reconocer o sea hacer estas tres cosas me estoy repitiendo y no tengo por qué quitarles el tiempo y con eso podemos avanzar de otra manera sería seguir victimizando a doña Ana Matilde y nosotros ella no lo va a aceptar estoy seguro ustedes han visto la sensación real y no una sensación de injusticia que ha tenido le doy palabra al Estado con un minuto adicional también muchísimas gracias señora presidenta y agradezco las alegaciones que ha presentado el representante de la peticionaria desde luego el gobierno de Panamá reconoce que durante el tiempo en que trabajó en la solución amistosa hizo varias consultas en las que podemos considerar que hay temas que pueden estar ya adelantados así que si estamos totalmente de acuerdo que si pasáramos o se aceptara lo que ha propuesto el Estado de Panamá de iniciar un proceso de solución amistosa debe ser con un tiempo corto y el hecho de que hayamos hemos dado la opción de que seamos acompañados por técnicos de la Secretaría de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es porque consideramos que hay aristas importantes que no somos nosotros como Cancillería en estos momentos los que podemos sobre los que podemos opinar pero si nos ayudaría a quizás llevar esas conversaciones con las otras instancias que necesitan pues manifestar su posición al respecto entonces en ese sentido sobre las tres peticiones que pide el representante de la peticionaria que debemos en estos momentos reconocer nuestra culpabilidad o eliminar la condena solo podemos aceptar en todo caso que sea por un tiempo corto porque creo que es lo justo también tenemos tomando en consideración que la peticionaria es una petición que lleva más de 10 años y obviamente pues tiene muchísimo tiempo nosotros tenemos casos de solución amistosa que hemos podido también solucionar muchísimo más rápido así que en ese sentido lo que nosotros sí aceptamos es un plazo corto y como dice el señor Grossman esto no es un diálogo ya hay ya hay ya se han realizado diligencias que nosotros podríamos activar inmediatamente con la peticionaria y utilizar entonces a la secretaría técnica para que nos ayude en aquellas en las que aún consideramos que hay situaciones que pueden ser que todavía están en discusión y a partir de allí entonces decidir si en ese corto tiempo previsto pues entonces podemos pasar a un informe de fondo o llegamos al acuerdo de solución amistosa en base a lo que la peticionaria ha presentado gracias gracias le pregunto a la comisionada Piavesan si tiene alguna pregunta adicional yo tengo apenas una aclaración por parte del estado entonces la propuesta del estado es justamente tener un plazo corto para reaccionar a los tres los tres temas el reconocimiento de la responsabilidad del estado borrar todas las consecuencias efectos de la condena y además tener no un plazo razonable para la adopción de las otras medidas solamente una solicitud de aclaración si el estado está proponiendo tener un plazo que ahí me gustaría saber cuánto sería justamente para que la parte peticionaria pueda evaluar nosotros nosotros estábamos previendo un plazo de seis meses porque tendríamos que hacer todo el tema actuarial de los cálculos de las indemnizaciones por ejemplo luego habría que iniciar diferentes diálogos con las instituciones pero bueno yo entiendo que el peticionario ha dicho tres meses no sé si tres meses es verdaderamente posible pero bueno me gustaría que reflexionaran sobre el periodo de seis meses si eso creen que sería suficiente para que nosotros pudiéramos llevar a cabo ese proceso y reitero con el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva para que dé objetivamente dé ese valor de que las reuniones se están llevando a cabo de que se están alcanzando resultados obviamente cuando se llega a un acuerdo de solución amistosa se incluyen como dijo el representante de la peticionaria el señor Grossman se incluyen las pedidas de disculpa o sea esa es parte del proceso ¿no? pero también sobre todo que incluya si se llegara a un acuerdo en medidas de no repetición también porque como lo han dicho el sistema interamericano de protección de derechos humanos lo que hace es mejorar ¿no? mejora las condiciones de un país entonces que también este ejercicio nos sirva pues para mejorar nuestras propias instancias y el fortalecimiento de nuestra independencia judicial como tenemos medio minuto y el peticionario pide y en aras de avanzar con este tema le voy a conceder es muy importante saber si el estado de Panamá en esta audiencia o pide un par de días para reconocer responsabilidad porque la base de todo esto para el proceso de solución amistosa es un reconocimiento de responsabilidad entonces nos interpretando a la peticionaria no se puede iniciar en nuestro caso un proceso de solución amistosa después de más de 10 años sin un reconocimiento de responsabilidad pues resulta que si no viene eso tiene vemos la mejor buena fe que se exprese en el reconocimiento de responsabilidad y en segundo lugar en establecer que se van que el propósito es eliminar las medidas que surgen de la sentencia penal en contra de nuestra defendida porque si el propósito del ¿por qué tiene que haber responsabilidad y eliminación de medidas? porque si el propósito si el propósito de eso es discutir o no si había o no responsabilidad y cuál había esto ya se ha planteado más de 10 años el gobierno lo sabe eso no queremos discutirlo y esto es totalmente con precedentes no necesita ni la otra parte el lucho de Estado de Panamá cual yo todos nosotros tenemos gran respeto y la comisión saber que muchos trámites de solución de amistosis son precedidos por un reconocimiento de responsabilidad y en este caso eliminar las consecuencias es tan claro lo que está frente a todo delito sin bueno no lo voy a repetir entonces tienen que reconocer responsabilidad tienen que comprometerse a eliminar las consecuencias y ahí con mucho gusto nos sentamos si no es una pérdida de tiempo tanto para Panamá como para la peticionaria y para la comisión valoramos también que quieran que esté presente la comisión interamericana desde luego no hay problema pero sobre la base del cumplimiento de estos dos requisitos y una vez estos requisitos cumplidos si necesita la ilustre representante del gobierno Panamá plazo prudencial creo yo puede ser una semana porque esto es preguntar a su gobierno yo entiendo a mí no me gusta porque no tenemos por qué ponerla en una situación de que aquí ahora eso es no esa no es aquí uno siempre tiene que trabajar buscando lograr siempre darle a todos la mayor posibilidad si ella tiene que consultar a las autoridades de Panamá por supuesto lo entiendo pero sin esos requisitos cómo vamos a vamos a empezar a foca cero démosle un plazo que respondan estas tres cosas gracias al señor peticionario quisiera que fuéramos avanzando a menos que el estado de Panamá quisiera hacer uso de su derecho de replicadora no porque lamentablemente parte de de lo que pide el el representante de la peticionaria es lo que se discutiría en la solución perfecto quiero agradecer vamos a seguir avanzando porque podríamos estar en una y venida permanentemente no es la idea entonces yo quiero iniciar bueno agradeciendo en primer lugar la presencia de ambas partes también la la buena voluntad del tema del acuerdo de solución amistosa pero quisiera que pudiéramos que están de acuerdo hacer una propuesta de la comisión interamericana en un plazo de 10 días al estado para que por escrito dé su respuesta porque entiendo que ahora ahí tiene que haber una consulta y es totalmente lógico dé su respuesta con una hoja de ruta sobre estos pedidos que se nos han hecho de parte de los peticionarios si ustedes estuvieran de acuerdo entonces en 10 días recibiríamos esa respuesta por escrito del estado con una hoja de ruta eso en primer lugar lo segundo que quería decir es que cualquier documento adicional que quisieran enviar a partir de hoy se tienen dos meses por parte del estado y de las partes peticionarias para poder acompañar a este caso quiero cerrar esta audiencia no sin antes digamos valorar valorar la presencia obviamente de los peticionarios pero también del estado y las posibilidades de diálogo sabemos que la solución amistosa es un mecanismo que depende de la voluntad de ambas partes y la comisión interamericana como siempre ofrece sus buenos oficios su acompañamiento para llegar a esta solución en caso ambas partes estén de acuerdo agradezco muchísimo su presencia agradezco muchísimo también un saludo a cada una de las personas que están y me voy a permitir a la señora Gómez también un saludo particular también sabemos que es una posición difícil pero de todas maneras desde la comisión interamericana para todas las partes nuestra mejor voluntad para llegar a un acuerdo con la medida lo posible muchísimas gracias declaro cerrada esta audiencia buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias